¿Qué tal? Les saluda Jorge Viera, esto es una colaboración entre Noticel y la Calle TV de Times Square. Asista el día en tres minutos. La canciller de Alemania, Angela Merkel, se retirará de la primera línea política, pero antes de dejar el cargo, la funcionaria viajó a Italia, donde se reunió con el primer ministro, Mario Draghi, y con el Papa Francisco. Junto al pontífice, Merkel participó en un encuentro por la paz con otros líderes mundiales. El Senado de Estados Unidos aprobó extender el límite de deuda de la nación hasta principios de diciembre, después de que demócratas y republicanos llegaran a un acuerdo para evitar un desastre económico. El acuerdo es aumentar el límite en 480 mil millones de dólares, que es lo que el Departamento del Tesoro le dijo al Congreso que necesitaría para llegar hasta el 3 de diciembre. Nuevos estudios confirman que la protección inmunológica ofrecida por dos dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer disminuye después de dos meses aproximadamente, aunque la protección contra la enfermedad grave, hospitalización y muerte sigue siendo fuerte. El estudio también indicó que la inmunidad de las personas que se vacunan después de haberse infectado naturalmente por COVID-19 dura más. Google puso en marcha cambios para ayudar a los usuarios a tomar decisiones en sus traslados, basándose en las emisiones de carbono y el cambio climático. Además de mostrarle a los conductores la forma más rápida de llegar a su destino, ahora Google Maps le muestra la ruta que es más eficiente en términos de consumo de combustible. En la app de Google Maps, la ruta más ecológica aparecerá señalada con una hoja verde al costado. La opción incluirá información sobre la duración del viaje y la cantidad de combustible que el conductor podría ahorrar. YouTube ha anunciado el adiós definitivo a los YouTube Rewind, el popular video resumen anual donde la compañía reunía a los youtubers más grandes, los memes más famosos y las tendencias que han transcurrido a lo largo del año. La plataforma canceló la edición de 2020 a causa de la pandemia. No obstante, los anteriores videos no destacaban precisamente por la calidad del contenido, sino por el gran número de dislikes. La cantante Olga Tañón cumplió uno de sus sueños al interpretar y producir éxitos del Gran Combo de Puerto Rico en honor a la Universidad de la Salsa. La intérprete puertorriqueña se prepara para lanzar un homenaje el próximo 15 de octubre con una nueva versión de los temas popularizados por la legendaria agrupación. Y recuerde que usted puede estar enterado las 24 horas a través de todas nuestras plataformas digitales. Desde la ciudad de Nueva York los saludo con mucho cariño. Jorge Viera, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!